La calle Mapachoar, de inmediaciones a la intersección con calle El Ceibo. Ah, El Ceibo. Sí, allí una comisión policial de la comisaría jurisdiccional, en este caso de la comisaría primera, se constituye al lugar donde pudo establecer que momentos antes habrían colisionado un vehículo marca Fiat, modelo 1, conducido por un hombre que fue identificado como Cristaldo, de 38 años de edad, el cual impactó la parte delantera de un vehículo marca Renault, modelo Sandero, el cual se encontraba estacionado sobre la misma avenida y en cuyo habitáculo se encontraba como ocupante la ciudadana Miriam, de 41 años de edad. Inmediatamente se procedió a realizarse las diligencias de rigor, procediendo primeramente al examen y el losaje correspondiente, el cual dio positivo para el ciudadano que conducía el vehículo marca Fiat, modelo 1, procediéndose así a las actuaciones de rigor como carácter infractor, también procediéndose al secuestro del vehículo que conducía, y siendo llevado hasta la comisaría primera, donde permaneció a disposición del juzgado, hasta tanto también recupere su estado normal, ya que tenía un dosaje bastante elevado al momento de constatarse, realizarse el test de alcoholemia correspondiente. ¿Se sabe cuánto más o menos llegó a medir? 1.69. El máximo es 0.50. Sí, sí. Cabe aclarar que, y es lo más importante, que afortunadamente ninguno de las dos personas resultaron con ningún tipo de lesiones. Sí, afortunadamente, hoy apenas abrí el programa, decía que es una calle muy transitada, y que también no suele haber veredas en algunas partes, lo que termina sucediendo es que la gente termina caminando por el asfalto, y en ese momento, en horas del mediodía, donde la gente también sale mucho a hacer las compras, por ahí ir a comprar algo para almorzar, bueno, hubo su... Pudo haber sido peor. Pudo haber sido peor, tal cual. La verdad que fue un accidente con suerte, igual este hombre, por los comentarios que nos dejaron en nuestras redes sociales, ya lo habían visto un día antes tomando, ya lo habían visto también en ese mismo día, haciendo algunas maniobras peligrosas. Lo que sí por ahí a algunos les molesta, y creo que a nosotros también recomendamos a la gente, es que cuando ven a estas personas realizando estas maniobras, o ven que por ahí no tiene todos sus sentidos, como corresponde, que denuncie a la policía, ¿no? Porque puede suceder como esto, que bueno, fue un accidente con suerte, donde no hubo que lamentar víctimas, pero si hay que lamentar víctimas, y uno vio eso antes, pudo haber prevenido todo eso, ¿no es cierto? Sí, sí, Nicolás, inmediatamente de constatarse que una persona esté realizando algún tipo de maniobra peligrosa, es muy importante alertar a la policía, de manera tal de que se pueda evitar, en este caso no sucedió, pero se pueda evitar que ocurran otras consecuencias mayores, siendo identificado, procediéndose al alcote correspondiente, lo hacen también cuando ven un control policial, de evitarlo y realizar maniobras peligrosas, lo cual también provoca que estén en peligro terceras personas, al girar en U, por ejemplo, que pasó este fin de semana, me refiero a, no es que sucedió, sino que los operativos están dispuestos siempre, y a fin de evitar los controles vehiculares, se realizan este tipo de maniobras, y sobre todo es importante lo que recalcás, y sobre todo poner en conocimiento. Claro, tal cual. Viviana, no sé si sucedió otro hecho importante este fin de semana en nuestra localidad, y si no, comentanos un poquito sobre estos operativos que vi que se intensificaron este fin de semana. Sí, sí, bueno, a partir de este fin de semana, hemos comenzado a utilizar, los efectivos policiales comenzaron a operar las cámaras termográficas, que una de ellas fue provista a nuestra unidad nacional quinta, por parte del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones, es una cámara muy avanzada, realmente un trabajo efectivo, que logra que a una distancia considerable, se pueda tomar la temperatura corporal de distintas personas a la vez, y poder detectar de esta manera, aquella persona que tiene una temperatura elevada a lo normal. Realmente es muy importante porque marca todo lo que va sucediendo en las calles, o sea, busca lo que es el calor precisamente. ¿Y a cuántos metros puede identificar a una persona con más de 37 grados, por ejemplo? Nosotros estábamos verificando este fin de semana, estábamos a más de 35 metros, no hemos detectado ninguna persona con fiebre, así que no puedo decir cuánto puede, pero sí la distancia considerable, que hasta buscaba el calor que provenían de los vehículos, así que hay que estar muy atentos con ello, es realmente una cámara muy avanzada, y sobre todo no nos acercamos a las personas, que también es importante cuidarnos nosotros, cuidarlos ellos también, y sobre todo controlar el uso obligatorio del barbijo, las personas que no estén más de las cero horas en los lugares habilitados, que eso por ahí, las personas manifiestan no tener conocimiento, así que volvemos a recalcar solamente en bares y lugares de esparcimiento, como para tomar, que esté para el expendio, y en esas habilitadas hasta las cero dos horas, sino hasta las cero cero, así que, y sobre todo el control de la aplicación Misiones Digital para todas las ciudades, que también todavía hay personas que desconocen este sistema, así que también es muy importante, bueno, seguíamos informando, seguíamos, y la mayoría de ellos sí ya tenían, ya colocaban sus actividades, ya que iban a realizar dentro de la ciudad, así que sigamos cuidándonos, y sigamos teniendo en cuenta todas las medidas, el uso del alcohol en gel, la higiene correspondiente para cada uno, y bueno, no salir y no mantener reuniones si no es necesario, sobre todas las cosas, permanecer en nuestras casas. Tal cual, tal cual, bueno, muchísimas gracias por el contacto, y bienvenida a la tecnología, en estos momentos, donde también previenen ustedes su salud, y también están cuidando al resto de la gente, 35 metros, la verdad que me parece un montonazo, y lo pueden tomar desde... más de eso, porque íbamos variando. Qué bueno, qué buena noticia, entonces, creo que también puede identificar mucho, más que nada, en las zonas recreativas de la ciudad, ¿no? Mucha persona a la vez. Claro, muchas personas. también se trabajó en el Parque Nacional Iguazú, este fin de semana, en las caminatas recreativas, donde no solamente nuestros ciudadanos, o sea, de los locales se concurren, sino también todos los misioneros. Y bueno, encima, lo positivo de este fin de semana, que estuvieron probando, estuvieron viendo cómo funciona, es que no hubo ningún caso, de perdonar a una persona, que supere los 37 grados de temperatura corporal, y eso quiere decir que, todavía estamos bien, y la gente, que sabe, por ahí tiene un poquito de temperatura, se resguarda en su hogar. Eso es muy positivo. Viviana, muchísimas gracias, buen inicio de semana, y buen inicio de mes. Bueno, gracias a ustedes, y estamos en contacto nuevamente, y también para todos, un buen fin de jornada. Muchísimas gracias. Ahí tenemos el contacto telefónico, con Viviana Merlo, jefe de prensa, de la Unidad Regional Quinta de Nuestra Ciudad, nos estaba comentando, sobre este hecho, que sucedió el día sábado, pero también, algo muy importante, estas cámaras termográficas, que captan, la temperatura corporal, de la gente, a más de 35 metros. Esto es muy importante, para no estar tomando la temperatura, a uno por uno, lo podés tomar a varias personas, al mismo tiempo, y desde lejos, hasta pasando con los vehículos. Esto está, la verdad que muy bueno, y viene muy bien, para nuestra ciudad, después de tantos casos positivos, de COVID. Antes de ir a la pausa, te informo, Lavadero, de vehículos LT, te ofrece rápida, seriedad, eficacia, y un espacio, para que puedas esperar, disfrutando de una vida refrescante. Trabajan de lunes a lunes, de 7 de la mañana, a 19 horas, pedí tu turno, 3-7-5-7-5-4-66-52, Lavadero LT, nuevos dueños, peatonal, Braña 67, los detalles, hacen la diferencia. Quedarte en tu casa, es el mejor aporte, para cortar, con la circulación, del coronavirus. Farmacia Cataratas del Iguazú, hace su aporte, para que no tengas, que exponerte. Llama al 42-02-18, o WhatsApp, 154-40-571, y llevamos tu pedido, a domicilio. Quiniela poseada misionera, con la que podés ganar, el pozo acumulado, todos los días, y que pozo, impresionante, con premios, desde los 5 aciertos, convertirte en millonario, nunca fue tan fácil. Quiniela poseada misionera, administra y garantiza, Iliplit. El dinero en efectivo, Credil. Ahora en Credil, pedí tu préstamo, de hasta 200 mil pesos, 200 mil pesos, en el acto. Solicitalos hoy, y empezá a pagar, el año que viene. Sí, el año que viene. Comunicate al 0810, 1-2-2-7-3-7-3. Oh, 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 Credil. Credil es el mejor, préstamo siempre. Credil. Consultar bases y condiciones en Credil.com Fols Iguazú Hotel & Spa Distinguido en 2018 por el sitio de viajes TripAdvisor como uno de los mejores hoteles de Argentina. Fols Iguazú Hotel & Spa Batalla de Embororé Selva Iriapú Misiones Argentina Fols Iguazú Hotel & Spa Señor turista, el bus turístico Iguazú le ofrece como punto de partida desde Plaza San Martín un recorrido por 47 atractivos turísticos con 6 paradas contando a bordo con auriculares audioguía en español, portugués e inglés que brindan información a medida que se transita por la ciudad. Además, con el ticket usted puede bajar y volver a tomar el bus hasta 4 veces. Bus turístico Iguazú Como la madera cálida y noble así es nuestra casa. Acua Restaurant Pastas pescados de río carnes cuidadosamente seleccionadas y excelentes vinos. Acua Restaurant Prepárese disfrutar de una atención y sabores que lo van a cautivar. Acua Restaurant Avenida Córdoba y Carlos Taiz Teléfono 42 2064 Si estás por ir a Brasil o Paraguay primero pasa por Austral Cambios SRL En la esquina de Avenida Misiones y Bonplan atiende de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 20 horas sábados de 8 a 12.30 Teléfono 42 5742 Austral Cambios SRL La mejor cotización del mercado 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 Gracias por ver el video.